Música Entre las calles Gómez Farías y Sor Juana Inés de la Cruz, se encuentra ubicado el bazar La Estación, donde encuentras de todo. La verdad no hay otro bazar igual que este que lo compare, porque aquí ahora sí que tenemos de todo, ya sea en ropa y en artículos de temporada, que son artículos importados y ahora sí encuentras de todo. Bazar, que desde el 2014 brinda la oportunidad a mujeres como Adriana que tengan un sustento económico. Somos 50 integrantes los que hacemos y formamos el bazar, somos un grupo de chicas que ahora sí realizamos ventas a través de redes sociales, nos fuimos conociendo, nos unimos y formamos lo que es el bazar y ya somos personas fijas. Las redes sociales sirven para vender sus productos. A través de redes sociales, donde fomentamos la venta en internet, anunciamos, citamos al cliente, le ubicamos el bazar en donde estamos ubicados. Tenemos nuestras páginas que es bazar la estación Toluca, remate es bazar la estación. Puedes encontrar diferentes artículos a precios muy bajos. Tenemos precios comúnmente de remate desde los 15, 5, 10, 20, 30, dependiendo el artículo que vayas a consumir. Si deseas conocer este lugar, no dudes en visitarlo. Claro, nosotros los esperamos aquí martes y viernes de 10 a 5 de la tarde, estamos ubicados en el centro de Toluca, en la calle Valentín Gómez Farías 207, esquina Consor Juana.